¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como pudieron ver en el título, hoy vamos a pintar el puente Pero desgraciadamente tiene un detalle machín mi puente amigos Como pudieron ver en el video anterior, este, nos lo bajamos Fue en corto amigos, lo bajamos en chinga loca Y hoy en esta mañana estuvimos en chinga loca limpiándolo Porque la neta estaba bien cochino Un poco de grasa amigos, en la mañana nos adelantamos No les grabé porque pues era mucho mugrero ahí Engrasante, pica bien cabrón en los dedos amigos Y pues así comenzamos este nuevo video Ver que le vamos a hacer al puente y pintarlo Como pueden ver aquí amigos, ya tengo aquí el puente Y aquí está la desgracia amigos Viene lo más cabrón amigos, vean Está partido a la verga amigos, fiche Como pueden ver viene desde aquí amigos, desde aquí Da vuelta y baja como hasta por aquí en la mitad Y acá tiene otra cuartiana amigos Acá tiene otra que va hasta arriba No sé si alcanzan a ver por ahí Vean esa cuartiana también ahí amigos El pedo es que nos agarró sin presupuesto Si no le metíamos ahorita este ajustable Pero vamos a ver, yo creo que lo voy a llevar a que lo solden Y pues moverlo así un ratito Bueno no moverlo tanto, nomás aquí cerquita Más adelante yo creo que voy a ponerle el ajustable A ver que onda y pues así comenzamos el video Ahorita vamos a ir a comprar la galleta amigos Ya que por acá está la galletona La que va de esta parte de aquí Entre la parra de la dirección Y la dirección está puteada como pueden ver Está bien madreadota amigos Lleva como bujes ahí Y la verdad está madreadada Vamos a ver si la tienen por aquí Y vamos a ir a comprar una lija Para lijar este poquito y ver Porque creo que tengo que comprar una pintura blanca Ya que no creo que agarre el morado que compré Pero vemos amigos Ahorita le calamos al moradito ya lijado el este Nuevamente amigos por acá por la refaccionaria Comprando la galleta 180 baros amigos Aquí está Viene con todo y el cople creo Chido Así que pues vámonos de aquí a la ver Una hoja más tarde Decidimos traerlo a que nos lo solden Ya que si está muy puteado Lo voy a arreglar así El domingo creo que hay un evento Del día mundial de la combi Lo voy a llevar Pero de ahí Se queda guardadito Hasta que salga Para un nuevo eje Ya sea ajustable O normal Así que pues ya vamos llegando Aquí donde nos soldaron El escape la otra vez Así que pues vamos a ver Cuánto nos cobran Nomás traigo del presupuesto 400 Bueno a ver cuánto cobran ¡Suscríbete! 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 Listo amigos Ya nos soldó Me dijo que le iba a poner Con electrodo Porque si me lo soldaban Con alambre Como los escapes Como lleva mucha rigidez Ahí se iba a tronar Igual me recomendó Ya quitarle ese puente Porque la verdad Si está puteado Así que pues Vámonos para la casa Lo lijamos Y por lijamos chido Para pintarlo de morado Así que vámonos Pues listo amigos Ya lo tenemos aquí En el tripié Para empezarlo a pintar Vamos a echarle blanco Le pasamos el moradote Como pueden ver Ahí ya lo soldaron amigos No muy bien Ahí se se aventaron Unos puntos acá Bien locochones Para que aguante un poquito Pero hay que cambiarlo No es seguro traerlo así Vamos a empezar a echarle La primera capita Ya está limpio Vamos a empezar a echarle 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 Pues listo amigos Como pueden ver Ya lo pinté Ya no alcanzó muy bien Como pueden ver Ahí en puntos Que se ven blancos Todavía Pero pues Toda esta parte de aquí Es la que se ve amigos Todo esto de aquí Y la de este costado Es la que se ve Se ve bien también Así como que Entre blanco Ahorita que lo había pintado La parte de atrás Estaba espolvoreada aquí Se veía muy bien Pero esto va a ser Por lo mientras En lo que compramos Un ajustable Ya saben que el ajustable Te lo venden Ya pintado del color que quieras Le voy a pintar la barra Yo creo blanca Para que se vea así blanquito Y pues ahí quedó amigos Más o menos amigos Les digo que no me alcanzó Muy bien la pintura Ya que la empecé a pintar De los costados Y acá ya no Pero toda esta parte Se tapa amigos Aquí va la tina Ya lo tenemos aquí Creo que ya viéndolo a bien Se ve muy Muy blanco Aquí a ver si no se ve tan Jodido Aquí se me pegó el cartón amigos Chingada madre Pero pues ahí quedó amigos Ya quedó pintado Mejor de como estaba Las rótulas amigos Se las tuve que llevar Al mecánico Ya que Tienen que salir con prensa amigos Y pues nosotros No tenemos la herramienta Nosotros no tenemos La herramienta necesaria amigos Lo podría haberme sacado A golpes Pero las nuevas No las tienes que meter Con golpes Porque si no Las vas a putear A largo plazo Y pues se las dejé El mecánico ahorita En lo que Él hace eso Y nosotros vamos a ir Todas las puntas Del puente de grasa De la de grafito No sé cómo se llama Está como azul esa madre Así que pues vamos a darle Y hoy mismo Yo creo que lo montamos Así que vamos a Rellenarle de grasa Dos mil años más tarde Ya montamos El puente Como pueden ver Ahí está el puentecito amigos Ya tiene sus barras Nuevamente ahí clavadas La gomita Toda esta parte de aquí Todavía no voy por las partes Los brazos de la dirección Pero estaba aquí Poniendo la galleta La tuve que desarmar amigos Porque se me fue el pede No se la puse Y ya aquí adentro Ya no pude Maniobrarla Tuve que moverla Hacia arriba Para poder meter Esta madre Así Porque por acá Está la viejita amigos Y pues no podía meter La galleta Porque si está muy Muy ancha Como está nueva Pues no No me iba a dar chance Así que pues Vamos a poner esta vaina Aquí Y colocarle la galleta Nuevamente Con dos tornillos Ven que les pregunté Que por qué trae ese cable Me sigo preguntando No sé para qué lo trae La nueva también lo trae Pero pues si lo trae por algo Es porque tiene que ir ahí ¿No? Pero vean Está pintadito ahí El puente Y ese moradón Por acá Lo voy a limpiar Porque ahorita Que le estaba echando La grasa ahí adentro Pues lo manché Pero pues le damos Una limpiadita Ahí se ven los cordones Amigos Vean Esto es por lo mientas Pero ya Cambió Hay que apretar Los tornillos todavía De ahí Y armar todo el despapalle Esto de aquí Pero eso ya no se lo voy a A grabar Ya que pues Nomás es apretar Con el mecánico Ahorita que terminemos De ponerle la galleta Para ver si ya Terminó de ponerle Las puntas ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues listo amigos, como pueden ver ya tenemos las rótulas aquí. Ya se las pusieron, por ahí vieron los clips. Y me dio un dato amigos, que no hay que apretar esta, la que es adelante, porque ven que trae esta madrecita. Esta no hay que apretarla tanto amigos, porque es la que en la alineación mueven para que la llanta esté derechita y no esté así toda pichochueca, sino va a estar una para allá y la otra para acá. Así que pues no lo apretamos tanto y hay que llevarlo a alineación. ¡Suscríbete! 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 Y hay que lavarlo amigos, porque hay que llevarlo a que lo alineen, porque no sé si si se vayan a ver la diferencia. Vean, ah no, pero es que está doblado ahorita. Este se veía más, ese rato más afuera. Mejor ya les explico ahorita que vayamos para allá, ahorita que tenga las llantas, porque más seguro que con las llantas sí se va a ver. Pues listo amigos, ya terminamos de armarlo, como pueden ver ya lo eché para acá, ya está arrancado. Y estoy viendo que sí bajó un poquito más amigos. Voy a poner una imagen yo creo en mi Instagram para ver la comparativa de la llanta. Esta sí ya está más metida, pero les digo que la de acá, pues ahorita se ven chuecas amigos. Vean, aquí ya se ve bien centrada, y esta se ve como metida, así. Pero recuerden que como está chocado amigos, está como que, viéndolo así derechito, está recorrido como que hace muy pocos milímetros lo que está recorrido. Pero sí se ve la diferencia amigos, vean. Y vean la de acá. Esta sí está bien centrada, ya que aquí el puente en donde se agarran los tornillos, ahí está perfecto donde te debería ir. Pero viene derechito, derechito y chueco amigos, por eso se ve así esa llanta. Pero pues así quedó el bocho. Ahorita la vamos a lavar. Echale una lavada amigos, pero yo creo que voy a dejar aquí ya este video. Saben que me apoyan si dejan su like, dejan los comentarios que tal te pareció. Sígueme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. En Instagram estoy medio activo. Es muy fácil desarmar amigos, pero armar es un poquito más complicado porque pues las piezas tienen que volar chido. Y pues desarmar, pues las desarmas en corto. Pero sí amigos, nos vemos hasta el próximo video. Volvamos a pop, el gacho.